Gracias, señores, por continuar con nosotros esta mañana. Yo quisiera empezar con una nota que es como una convocatoria a la forma en la que se vive. A veces vamos rápido y no pensamos en que esa es una vida limitada. O sea, en qué aprovechamos nuestra vida, en qué gastamos nuestro tiempo, cómo miramos esa vida. La gente a veces se nos olvida y solo cuando está cerca, como que la muerte, es que se reflexiona sobre eso. Pero hoy le traigo el testimonio de alguien que siempre pensó sobre la vida y que nos ha invitado a vivir desde la felicidad plena, a decir, no se pasen la vida pagando cacharros, pagando tarjetas. Es Pepe Mujica. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que cumple 90 años, el próximo año, si llega entonces, se despedía en un acto que era el fin de la campaña electoral de su país, el Uruguay. Y ahí refería un poco otra vez ese sentido de la vida, el sentido de la existencia. Es una reaparición porque Pepe incluso se regó en las redes sociales que había muerto y todo el mundo rindiendo honor y diciendo, ah, Pepe Mujica, ¿cómo le vamos a rendir honores? Pues Pepe Mujica ha reaparecido, lo hizo ir conversando. Y yo quiero invitarles a los que quieran conocer un poco más sobre la vida de Pepe Mujica, a ver una película histórica que es un documental que ha ganado premios y que edifica mucho sobre ese sentido de la vida de este dirigente político que supera el Uruguay, para dar ejemplo, en América Latina entera, que se llama La noche de los 12 años. Está dispuesta en Netflix, ustedes entran. La noche de los 12 años cuenta ese periodo de tiempo, que fue de 12 años, que estuvieron en un calabozo, tres dirigentes políticos, por sus ideas, en el Uruguay, en la etapa de la dictadura, pasando el 76, por ahí, Pepe Mujica estuvo en la cárcel durante esos 12 años. Entonces, escuchar cómo fue eso y que esto se quede una constancia, pues vale la pena para entender ese carácter de Pepe. Él está afectado por un cáncer, ha estado interno una y otra vez, es un sufrimiento permanente y dice, ahora estoy peleando con la muerte y me estoy marchando allí donde nunca uno más vuelve. Y es como una especie de despedida. Yo creo que merece la pena verlo, porque de alguna manera, todos en América Latina alguna vez hemos escuchado a Pepe Mujica, como si fuese un maestro, un anciano sabio, hablar de la felicidad, hablar de la solidaridad, hablar de la producción del dinero en que gastamos nuestros días. Cuando te dice, te matas produciendo dinero, pero estás invirtiendo tiempo de tu vida, la vida es tiempo, y coges ese tiempo y en quién lo inviertes. Y yo creo que deja muchas lecciones y muchas enseñanzas. Así que yo siempre que veo a Pepe Mujica hablar, para mí es un material esencial. Quiero compartirlo como una iniciativa y como una mirada, uno pensar un poquito de qué forma vive la vida. Vamos a Pepe Mujica. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final, al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20, 20 y pico en la teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retigada de donde no se vuelve. pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barra que los supera con ventaja. y hoy hoy están ustedes. Están Yamandú, están Pacha, hay miles y otros que esperan y otros brazos jóvenes porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida junto con mi compañera que estoy vivo por ella y por esa otra mujer que es mi doctora. Si no me hubiera ido. Y tengo que venirle a agradecerle de corazón. y simplemente del punto de vista político para que se lo lleven acá. que no me hubiera ido. Y no me hubiera ido. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. la inteligencia va a ser tan importante como el capital. Lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. por eso hay que pelear por el desarrollo para tener los medios económicos que se puedan meter en la cabeza de los que vengan. ¿Por qué? Si no somos capaces como un país de educar y de formar a las generaciones que vienen van a pertenecer al mundo de los irrelevantes de los que no sirven ni para que los exploten. este es el desafío más grande que tiene el país. Por eso apoyo a Amandú porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. Tenemos que entender que llevamos este país al desarrollo o la quedamos históricamente y que no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo soy un anciano que me voy. Ahí se está despidiendo. Dice, le entrego mi corazón y miren a la gente cómo se queda impresionada. Lo despidieron con aplausos a Pepe Mujica. Lo he tomado de su partido justo en las imágenes que ahora recorren al mundo. Pepe Mujica cuando habla su voz trasciende a Uruguay y uno se queda pensando por ejemplo en el valor que en sus palabras tiene la educación y dice si no educamos a esas generaciones quedarán marginadas y ni para que los exploten servirán. Y yo me quedo pensando en las comunidades nuestras donde todavía tú sigues encontrando serias dificultades para los chicos estudiar, para las muchachas. Yo que he estado en estos días estuve en la región sur del país trabajando con niñas, adolescentes. Encuentro chicas aventajadas en algunas comunidades pero hay otras por ejemplo Elías Piña que tiene unos grandísimos desafíos y cuando pregunto las condiciones de la escuela el modo en que ellas llegan a las clases pensar por ejemplo que hay una escuela que me notificaban el otro día donde una los varones todavía van al baño de las hembras porque no tienen baño y pensar que tenemos un 4% que debe ser efectivo en la educación dominicana. Aquí se discuten muchas cosas pero uno de los aspectos que más se podría valorar de Pepe Mujica ese desempeño y particularmente del Uruguay que siempre fue un país que iba como caminando en la delantera en América Latina fue el primer país de toda América Latina donde las mujeres tuvieron derecho al voto imagínense ustedes un país pequeñito pero siempre estuvo como a la delantera en muchas cosas así que Pepe Mujica hoy nos dejaba ese ejemplo y yo les invito a ver la noche de los 12 años para conocerlo un poquito más que bueno que está vivo y dejando ese mensaje dice yo me voy y está como en paz consigo mismo en paz con la vida y hay una cosa importante que dice es un dirigente debe preocuparse porque porque queden muchos más que le superen aquí en República Dominicana los líderes políticos muchas veces deciden como enterrar a su partido con ellos son líderes y no se saben apartar no dan ese chance a Pepe Mujica cuando estuvo en la presidencia le pidieron insistieron una y otra vez que con esa popularidad que tenía se repostular y él dice no porque entonces se daña el ambiente y la gente comienza a acostumbrarse y llega a la corrupción y yo prefiero dar la oportunidad salir tranquilamente e irme a descansar para mi casa ese es Pepe Mujica y hablando de esas historias y de la manera en que se cuenta la historia a raíz de esta exhortación para ver la noche de los 12 años hay una actividad que tiene Marino Zapete por estos días y que tiene que ver con la historia reciente que es poco común encontrar a gente escribiendo de la historia reciente dice Marino que la historia nuestra está muchas veces desdibujada o mal contada o manipulada y él tiene un libro ahora que es Espejo para corruptos que es un libro sobre la historia reciente de los casos más relevantes de corrupción en República Dominicana y el próximo jueves 24 de octubre bueno pues a las 7 de la noche estará en Nueva York y ahí tienen todos los datos le voy a dejar con esta imagen en pantalla para que aquellos dominicanos y dominicanas que nos ven a través de Televisión Dominicana de hecho que Zapete tuvo mucho tiempo en Televisión Dominicana la gente de Televisión Dominicana le conoce muy bien y el público que está mirando este programa a esta hora era muy leal en los horarios en los que Zapete estaba y yo sé que muchos de ustedes lo verán y él está invitando a que no falten a que no dejen de ir si alguien se quiere comunicar por supuesto mzapete.com en su correo electrónico pero ahí tienen dos números en teléfono en pantalla para cualquier información adicional sobre este último libro que está publicando Zapete él quiere sentirse acompañado y me dijo ay estuve conversando con él sobre ese interés que tiene de que el mensaje llegue a toda esa gente bueno a toda esa gente alguno de los cuales a veces cuando me lo encuentro aquí en el pasillo de alguna plaza comercial me dicen Lolita porque Zapete relajando me decía Lolita de esa hora que me ponían un apodo en mi casa y yo me atreví a contarle esa historia y después de eso lo repetía y entonces como dicen me acusé yo misma y entonces esa gente que me llegó a conocer como Lolita en el jarabe de Zapete les estoy invitando hoy a que no falten a ese encuentro Zapete estuvo en un diálogo con jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la clase de el sociólogo Juan Miguel Pérez y yo he recuperado un poquito ese video y quiero pedirle al director que vamos a poner un pequeño trozo de esa conversación que podría ser la conversación que él sostenga con ustedes allá en Estados Unidos particularmente en Nueva York le voy a dejar con un poquitito y bueno preparen esas preguntas y esos diálogos siempre es importante y alguien que está mirando la historia reciente o una historia que busca que en el futuro se recuerde que es lo que pasó que fue lo que pasó aquí eso es lo que está buscando que no se pierda vamos a ver ese pedacito de chapete donde justo está abordando con los estudiantes el sentido que tiene para él escribir un libro como este si nosotros nos ponemos a ver la historia que nos han enseñado es una historia que nada tiene que ver con la realidad ni con un deseo de liberación y construcción de un pensamiento crítico en la juventud capaz de reenfocar el camino entonces por ejemplo aquí hay muchos libros que hablan sobre la era de Trujillo muchísima gente gente que esperó a que desapareciera el Trujillato para decir cualquier cosa incluso para tímidamente desvincularse de lo que era ese sistema o ese régimen pero en un momento en que ya él sabe que no va a tener ningún tipo de respuesta no va a tener retaliación ni nada de eso entonces yo dije pero tiene que haber una forma de escribir las cosas que pasan ahora con los protagonistas vivos mientras discurre la cosa y eso es lo que he hecho básicamente mi primer libro la sociedad de los platos rotos en el año 2002 después jarabe para la memoria en el año 2004 que es el libro en la feria internacional del libro del 2005 fue el libro de autor dominicano mayor vendido y el otro fue el código da vinci pero no lo iban a decir por lo que el libro contiene después la volvieron loca la crónica irreverente que es un best seller no que lo digo yo sino que lo dice amazon y por la cantidad de de ejemplares vendidos aquí se imprimieron 20 mil ejemplares de ese libro y amazon ha vendido cerca de 8 mil bueno pues ya voy por el quinto libro ese tiene 640 páginas casi y son muchos los protagonistas que han pasado por ahí y hasta el momento nadie ha podido rebatir lo que está ahí esa es la historia una historia que le da la oportunidad a la gente de la cual se habla les da la oportunidad de que cuestione eso que se está diciendo ahí entonces ese es el valor primario que le veo a esto es decir aquí no hay historia reciente la mayoría de los protagonistas de los principales hechos nefastos criminales contra este pueblo eso no se ha escrito eso está por escribirse entonces esa gente aquí han muerto muchísimos criminales y ladrones han muerto envueltos en la bandera de las de las iglesias siendo diáconos y y los han enterrado con pompas ¿verdad? por eso ¿por qué? bueno ahí está Marino Zapete les invito entren a su canal que está reactivo está reactivado está trabajando y está difundiendo sus ideas a propósito de la publicación de este libro y le repito en pantalla señor director la imagen de la invitación ahí tienen ustedes todos los datos jueves próximo 24 de octubre del año 2024 bueno pues Zapete les está invitando Espejo para corruptos ahí tienen los números de teléfono y si no también les pueden escribir y tiene sus redes sociales sobre todo a toda esa comunidad maravillosa de dominicanos y dominicanas en Estados Unidos que cuando yo he estado ahí en estas comunidades y a bordo por ejemplo un taxi generalmente conocía el programa El Jarabe de Zapete porque fueron muchos años de transmisión voy a ir a la pausa en este momento y regresamos de una vez gracias a ustedes por estar con nosotros